ya estuvo Chuy? ya saludos amigos aquí les traemos una Roll Stille o no sé es una es una yunta moderna aquí tiene su ajustador de depende de qué tan alto estés en este caso yo se lo voy a poner hasta el último es una honda fc600 aquí tiene su switch lo prendemos de este lado tenemos tenemos el choque y su válvula de encendido como ya la había prendido regreso para acá aquí tenemos el trado despacio venga aquí vamos a aflojar esta tierra para sembrar quitomates de todo moroño dice el cliente que él no se los tome pero que nos lo va a dar para que uno se los tome guipa hay rica guipa ajajajajajajaja d g este paso es nuevo dale, vienes a calarlo ¡Arriba! ¡Gracias!